Esta parte del programa la quiero comenzar con un pedido solidario. El Canal 7, gracias a Dios, tiene siempre espacio para estas cosas. Y vamos a comenzar con esta fotografía, que tiene que ver con un señor que está acá, gracias a Dios, no está perdido. Es Aznar. Pero ¿saben qué está perdido? Mire, dile ese bajo. No. Sí, sí. Ese bajo se extravió hace unos 10 días y se está buscando. Dios mío. Quien sepa de ese bajo, cuente usted mejor Aznar, que nadie mejor que tú. Cuente un poquito, sí, estuvimos de gira en Santiago del Estero y en La Rioja, y en el traslado de la ciudad de Santiago del Estero hacia la ciudad de La Rioja, se extravió este instrumento que viajó en una camioneta al aire libre, digamos, ¿cómo se dice? ¿Se voló? Una camioneta sin capota. Se voló, se voló de acuerdo. Y seguramente se cayó en algún momento en alguna parte del trayecto, si alguien lo encontró. El trayecto fue de Santiago del Estero pasando por Catamarca, capital, por San Fernando del Valle de Catamarca, hacia La Rioja. No, no, seguro, vos sabés que... Este voló mejor no lo encuentres, porque vas a llorar más y lo encontrás en ese estado. No, no, porque tiene un estuche, de hecho tiene un estuche celeste de madera con bordes de metal preparado específicamente como para vuelos y aviones y golpes y cosas. O sea, que el instrumento seguramente no se debe haber dañado. Aunque se hubiera dañado, se puede reparar, así que si alguien lo vio por ahí, cualquier información será recompensada generosamente. ¿Es tu bajo de hace...? Es mi bajo de hace 25 años. Bueno, me da pie para hablar de los instrumentos que vos debes tener, Vittal, algunos recuerdos. Yo tengo un gran amigo. Mi viejo de cuando era chiquito. ¿Y qué, cuál? El mínimo tengo cuando mismo. Me estaba bañando y mi vieja me... ¿Tenés un jamón también, vos? Tenía un jamón, ya no lo tengo más. ¿No tenés nada? Tenía un, bueno, el melotrón, el art... Mi primer piano ahora está en la casa de mi hermana El piano Yamaha primero, tengo todo García, vos tenés algún instrumento todavía de los primeros Yo no cuido mucho de mis instrumentos Casualmente le comentaba a Pedro y le agradecía que en mi disco Mar Que me produjo Gustavo Cerati La mayoría de la guitarra que toqué es la guitarra de Pedro Yo no lo conocía personalmente a Deli ¿Y el 5? ¿Solo personalmente el mangato de mi guitarra? ¿Cuál de ellos? Gustavo, es una criolla Buenísima, porque habíamos probado como, no sé, como 15 guitarras No nos gustaba ninguna cómo sonaba Y Gustavo dijo,'t меся la guitarra de Pedro Toma, tomá, pero neta porque no puedes y suena barba Y bueno, después a veces tengo esa idea Como que el instrumento secundario me ha pasado a veces En un momento de arrebato Tirarlos contra el piso, o sea, romper los instrumentos Ah, por algo que usó García, vos Sí Pero después me di cuenta de que tenía que gastar menos dinero ¿Plujas con instrumentos? No No, no cuidado No, te juro que no, te juro que no, 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 tiene que ver con que me encanta cuidarlos y la verdad que cuando veo un músico romper un instrumento me hace realmente mal. Hagamos una parte de esto porque conozco gente muy notoria que va y se compra instrumentos baratinguis para romper, así que vamos, que no es como que ¡ah mi guitarra de los dos millones de dólares! No, 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 no. Esa no se rompe. Voy a decir algo más aunque no puedo decir quién, un día yo le fui a comprar una guitarra personalmente a alguien para que pueda romperla en este programa. ¡No! Sí, y me llamó la atención y tuve que ir porque si no, no... No venía al programa. Señor director, asegúrese de cerrar estos micrófonos por bateros antes de ir a la tanda porque si no todos estos nombres van a salir, seguramente en privado. ¿Vos de los 40 años qué guardaste? Además de la cara de pibe. De los 40 años yo tengo mi primera guitarra, la que me regaló mi primera maestra de guitarra, Arelma Vera, del dúo de las hermanas Vera, estamos hablando hace siglos, ¿no? Y yo tengo todavía esa guitarra, la tengo guardada y no sé, mi viejo guardada. ¿Alguna vez la tocás, no? Sí, alguna vez la toco. Sí, es medio durazno, ¿no? Parece esa guitarra de la de Gardelo, viste, que están ahí, pero es un recuerdo muy lindo. ¿Tambás algún recuerdo de tu carrera? Sí, la primera guitarra está en Luján, en la Basílica de Luján, porque me empezó de lindo y entonces empecé, bueno, la llevé allá hasta allá. Después la otra la fui cambiando, como los autos, viste, lo voy a cambiar. Sí, está bien, pero aquellas primeras cosas. Yo, quiero decirlo ahora también públicamente, ahora me acordé, Baglieto, Juan Carlos, tu guitarra, tu primera guitarra la tengo yo. ¿Cuál? Sí, la primera guitarra de Baglieto. ¿Sí? Sí, porque Baglieto, en imagen de radio, para que yo exhibía los instrumentos... Ah, totalmente. Sí, y desapareció un día, así como... Ah, ¿te le castellas? Y la encontré. Así que, quiero decirte, Juan Carlos, que la guitarra la tengo yo. Le falta alguna cuerda, está, pero está tu guitarra. Ahora tiene que aparecer el que tiene el bajo de Pedro. No, no, si aparece el bajo de Pedro, se demostrará que este programa en cada rincón de la Argentina tiene alguien que ama a los artistas. Perdón, ¿podemos prometer que venimos con quien lo recupere a charlar dos minutitos de que apareció? Y que le pagase el viaje desde Catamarca para acá. Vamos al escenario. ¿Puedo avisar dónde se pueden conectar para avisar cualquier información que tengan del bajo? Entren a mi página de internet, que es www.pedroaznar.com.ar. Ahí en la zona de contactos tienen teléfono, e-mail personal, todos me pueden mandar información ahí. Será generosamente recompensada cualquier información. Sí, www.pedroaznar.com.ar y aparece la guitarra, ¿verdad que sí? Buenísimo. Seguro que sí, el bajo en este caso.